Bueno, sí, efectivamente el Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen en que el Presidente de la Nación siga volando en vuelos de línea, o en vuelos comerciales comunes, digamos. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad a todas las partes involucradas les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia. Así que efectivamente el Presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar, después veremos la implementación no de esta solicitud, pero sí de esta recomendación que hace el Ministerio de Seguridad para que el Presidente por supuesto tenga todas las condiciones de seguridad que su investidura amerita. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.